Estamos en la hermosa provincia de Cotopaxi, en el campus experimental de la Universidad Técnica de Cotopaxi, aquí en Salache. Estamos dialogando con el director del proyecto de granos andinos, Marco Rivera, y a la vez también director de la Feria Cárens 2017. Marco, cuéntanos un poco sobre este proyecto de granos andinos. Sí, muy buenos días y gracias por la oportunidad de poder estar presente en este programa. El proyecto de granos andinos nace por la necesidad de ver alternativas y sobre todo de mejorar la productividad de granos tan importantes como chocho, quinoa y ambaranto en la provincia de Cotopaxi. ¿Con esos tres productos se está trabajando? Sí, chocho, quinoa y ambaranto, que son los cultivos que de mayor área cultivada tienen aquí en la provincia de Cotopaxi. Ahora bien, este es un proyecto que si bien es cierto no es tan nuevo, tiene ya alguna trayectoria, sin embargo la UTC ha repotenciado la expectativa de poder procesar derivados a partir de estos granos. Sí, bueno, al hablar de estos granos hay que recalcar que son granos de origen nativo, ¿no? Y algunas instituciones de investigación ya se han hecho algo sobre sus cultivos, sobre todo el trabajo que ha hecho INIA por más de 20 años. Sin embargo, el trabajo este todavía no ha llegado a las comunidades. Nosotros hemos visto, sobre todo aquí en Cotopaxi, que es el área de influencia de la universidad, hemos visto que estas tecnologías que se han generado todavía no son usadas por los agricultores. O sea, ¿le haría falta más difusión al proyecto? Sí, también falta, bueno, me refería a los trabajos anteriores, ¿no? Pero sin embargo, como universidad hemos generado tecnologías, tecnologías que están siendo ya utilizadas por los productores. O sea, ya se ha hecho el proceso de socialización de los primeros resultados. Nosotros, como proyecto, estamos trabajando directamente en ocho comunidades. Ocho comunidades que nosotros ya les hemos dado alternativas ya para mejorar la productividad. Y también, dentro de las estrategias del proyecto, es cerrar el ciclo productivo, ¿no? O sea, es decir que el acompañamiento que se da a las comunidades de productores va desde mostrar las bondades de los productos derivados y también de las formas de cómo seguir replicando, multiplicando las semillas y el manejo del cultivo. Es correcto. Nosotros queremos como proyectos que, primeramente, aprendan ellos a manejar, ¿no? Tengan un producto de buena calidad. Y luego no queremos que su producto vayan ellos a entregarlos de mercados. Aquí en Cotopaxi... Para romper los esquemas de comercialización. Nosotros aquí en Cotopaxi sabemos que realmente el que le pone el precio o el que decide el precio es el intermediario. Ajá. Y todo el valor que el agricultor hizo en un año realmente se lo ha eliminado. Su utilidad es mínima en todo caso, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, es bajo. Nosotros queremos romper, pero queremos también darle herramientas para que el productor pueda, él, generar alternativas de consumo y también agroindustria, ¿no? Podríamos decir que entonces es un acompañamiento integral que está haciendo la Universidad Técnica de Cotopaxi. Sí, es un acompañamiento. Yo diría que sí, ¿no? Nosotros lo manejamos bajo un esquema que se llama la investigación participativa. Ajá. Podrías comentarnos un poco y ampliarnos. Sí, es una metodología muy interesante ya que todas las acciones nosotros como investigadores no las tomamos solos, ¿no? Ya. Nosotros escuchamos, oímos del criterio del agricultor. Ya. Al fin y al cabo, el agricultor es el que se beneficia de las tecnologías. Ya. Nosotros queremos como proyectos que el campesino agricultor se empodere de todo el proceso. Ya. Que si la universidad deja de intervenir, el proceso no muera. Ya. La comunidad... Para que se haga sostenible en el tiempo, ¿no? Exactamente, que el agricultor, la comunidad siga manteniendo los ciclos, ¿no? Lo que aprendieron en este proceso. Y esta idea de repotenciar el tema de los granos andinos, si bien es cierto, nace de un saber ancestral, un saber importante propio de nuestras culturas antiguas. Sí, bueno, realmente hemos visto que las últimas estadísticas están refiriéndose de que la destrucción infantil, sobre todo en las comunidades, está creciendo. Ah, sí. No ha rebajado, ¿no? Ya. Sin embargo, nosotros vemos que es porque no se alimentan de buena manera. El chocho, quinoa, amaranto son alimentos que tienen mucha proteína. Ya. Sin embargo, esta proteína no está siendo consumida por ellos. Los agricultores están, esa proteína más bien, entregando a la ciudad. O sea, solamente se dedican a producir y no autoconsumo. Correcto. Ya. Y más bien se alimentan de productos elaborados, ¿no? A base de harina o... O prefieren otros elaborados a partir de lo que encuentran en el mercado. Exactamente. O sea, no tenemos bien la dinámica. Pero sin embargo, nosotros... Bueno, también es la falta de costumbre, ya se han perdido muchas formas de consumo. Ya. Nosotros estamos tratando de revalorizar... Un poco también, entonces, el proyecto iría por el tema de infundir la soberanía y la seguridad alimentaria a partir de los granos de consumo. Por supuesto, son granos que son parte de la tradición, de la costumbre de alimentación. Ya. Sin embargo, cada vez nos vemos que nos vamos aferrando a otro tipo de alimentos, ¿no? Ya, claro. Que realmente no son parte de nuestro costumbre, de nuestra tradición y eso alarga nuestra causa de los problemas. Ahora bien, ahora bien, en algún momento determinado que hemos estado a lo largo de nuestra relación de trabajo académico, nos contaban la historia de que los antiguos indígenas comían, se alimentaban de mucho maranto y que los españoles un poco identificaron que el consumo de este grano les daba un poder especial. Sí, bueno, las crónicas, los escritos de los primeros historiadores, ¿no? Ya. Ahí está la historia de Juan de Velasco. Ya. Manifiesta que no, que, y sobre todo asumía que, asumía que la vitalidad que les daban los incas para estar en guerra, era porque consumían amaranto. Ya. Ya que el amaranto era un alimento que lo consumían a diario. Ya. Entonces, cuando hubo la conquista española, lo primero que hicieron los españoles es que se mandaron a quemar todas las cosechas de amaranto. Ah, mire usted, qué interesante. Pues, vamos a ir con este interesante tema a la Feria de Cárens 2017 en la ciudad de La Tacunga. Nos va a acompañar Marco, quien es pues el director de esta importante exposición. Sigan en nuestra sintonía. Sí, estamos ahorita en el Banco Activo de Conservación de Semillas Andinas. Este banco es un banco donde nosotros conservamos los materiales que hemos hecho colectas o son fruto del intercambio con los productores. Esto, donde ustedes pueden ver ahorita, es un material genético que año a año compartimos o intercambiamos con los productores. La variedad genética en las comunidades se está perdiendo por diferentes causas. Este material que contamos ha sido caracterizado, ha sido evaluado respectivamente con la ayuda y participación de los estudiantes. Y los mejores materiales, los materiales que nosotros consideramos como un potencial genético, lo guardamos, lo conservamos en una congeladora a bajo 10 grados centígrados, con la finalidad de poder tener una viabilidad a próximos años. Hemos comprobado que con estas condiciones nosotros podemos conservar hasta por 10 años. Nosotros dentro del banco que estamos manejando tenemos 80 accesiones de maíz de diferentes razas colectadas aquí en la provincia de Cotopaxi. Tenemos 16 variedades de amarantos, los cuales han sido también evaluados. Y también tenemos variedades nativas de chocho, quinoa y también, como son parte de los sistemas de producción de las comunidades, nosotros tenemos fréjol, tenemos arveja, cebada, trigo, lenteja, cultivos que son parte importante de los productores. Además de eso, nosotros aquí en este banco de semillas, nosotros conservamos el material genético. Nosotros como proyecto en las comunidades, todos los años hacemos lotes para producir semillas de buenas características, material que nos va a servir nosotros para poder implementar con los agricultores. Actualmente tenemos semillas genéticas de buena calidad de variedades mejoradas de chocho, de quinoa, amaranto y maíz. Este es el laboratorio de ingeniería agroindustrial, el laboratorio de lácteos de la Universidad Técnica de Cotopaxi. En este laboratorio, que consideraría yo que prácticamente es completo, tenemos algunas áreas en las que los estudiantes nuestros aprovechan de la parte académica y científica para poder aprender todo lo que son procesos agroindustriales en el área de lácteos. Iniciando pues en la misma planta, tenemos el área de la recepción de la leche, donde recibimos la leche, luego de ser filtrada la pasamos por una placa de enfriamiento, la misma que enfría la leche para evitar que esta se dañe. Luego pues es conducida a los tanques de almacenamiento, luego al pausterizador y del pausterizador pues la enviamos al proceso que necesitamos desarrollar. O también pues inmediatamente podemos enfundarla, que tenemos nuestra máquina para enfundar líquidos. También tenemos el área de quesos, en donde los estudiantes aprenden a hacer todo tipo de queso, tanto de pasta helada como semimaduros, maduros o quesos frescos. Luego pues tenemos el área de los helados, el área de la mantequilla, en donde igual nuestros estudiantes como parte de su formación académica, aprenden a hacer algunos tipos de helados, igual que también algunos tipos de mantequilla. También tenemos una pequeña planta aquí dentro del área de purificación de agua. El agua que nosotros utilizamos aquí es completamente purificada para los procesos alimenticios. Luego en la parte de acá al lado también tenemos el área de la yogurtera. Esta área es en donde los estudiantes aprenden a elaborar el yogur, el yogur de igual de algunos tipos que se puede elaborar. Esta planta cuenta también con un cuarto frío, en donde nosotros almacenamos todo lo que son los productos para mantenerlos y conservar una cadena de frío adecuada para que estos alimentos se mantengan de la mejor manera. Tenemos también aquí una bodega completa, en donde se facilita a nuestros estudiantes todos los insumos que ellos necesitan para hacer los procesos de elaboración de estos productos que les había mencionado. Aparte de eso, pues en la parte posterior disponemos también de un cuarto de máquinas donde tenemos un banco de hielo que nos sirve para el manejo de las marmitas y todo lo que es la pausterización de la leche. Y de la misma manera disponemos de un caldero muy suficiente como para mandar 40 PSI de vapor suficientes para calentar los productos que necesitan ser calentados para su tratamiento térmico. Eso es lo que les puedo comentar dentro de lo que es aquí la planta de agroindustria. En este mismo instante, pues nos encontramos con estudiantes de octavo semestre de la carrera, los mismos que están empacando queso andino que se elaboró el día viernes de la semana anterior y hoy lo están ya empacando. Están empacándolo para llevarlos a una feria que se va a desarrollar de la carrera y de la universidad en la ciudad, en el centro de la ciudad. Les cuento también que estamos planificando con los muchachos hacer una gira de observación científico-técnica hacia la ciudad de Medellín, Colombia. Nos vamos con un buen grupo de estudiantes para la ciudad de Medellín al Instituto Nacional de Investigaciones en Alimentos en Medellín mediante un convenio que tiene la universidad con esta institución a aprender todo lo que son procesos de elaboración de cárnicos en productos curados. Eso es lo que les puedo contar en este día. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de esta importante visita que le hemos realizado a la Universidad Técnica de Cotopaxi. Este rato estamos conversando con Renan Lara, vicedecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Karen, bienvenido a nuestro programa, colega. Nos gustaría que nos comente un poco al respecto del aniversario de la UTC y de la facultad en la cual usted labora. Gracias, colega. Bueno, estamos en este momento celebrando el 22º aniversario de creación de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Muy bien. En este momento nos encontramos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Esta facultad tiene como meta brindar los servicios a la comunidad con cinco carreras que ofertamos. Las carreras que se tienen en esta facultad es Medio Ambiente, Veterinaria, Agroindustria, Ecoturismo y Agronómica. Se cuenta en el presente ciclo aproximadamente con 2,046 estudiantes. Qué bien, interesante. Buena población. Las facultades que más disponen de estudiantes, pues es la, digamos, las carreras que más disponen de estudiantes es la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y de Medicina Veterinaria. Son las más numerosas. Son las más numerosas. Todas las condiciones de la zona, ¿no? Primero el interés de los estudiantes en incursionar en el campo de la Ingeniería en Medio Ambiente. Ya. Y en el caso de la Medicina Veterinaria, pues Cotopaxi es una provincia ganadera. Así es, por excelencia. Entonces, es muy apreciado. Bueno, les comento que en nuestra facultad tenemos estudiantes de todas las provincias del Ecuador. Ah, sí. Las estadísticas que se ha hecho, pues no creo que nos quede ninguna provincia que no está representada aquí en la facultad. Qué bien, interesante. Es una facultad multicultural. Así es. Inclusive tenemos estudiantes de Galápagos. Ah, mire, qué interesante. Hay estudiantes de Colombia, hay estudiantes de Venezuela. Internacional, entonces, también. Una unidad académica internacional. Nuestra facultad, como le ven, pues la infraestructura, contamos con algunos edificios para impartir las respectivas asignaturas. Ya. En la parte posterior, pues vemos un edificio nuevo. Este edificio está concluyéndose. En donde va a funcionar el área administrativa y algunas aulas. Ajá. En la parte posterior, el edificio azul que ven, es el edificio de laboratorios. Ya. Se dispone aquí de laboratorios de las ciencias básicas, no diríamos de química, física, biología, microbiología. Muy interesante para la actividad, sostener la actividad práctica del estudiantado. Y hay también programas de producción aquí. Tenemos el laboratorio de agroindustria, donde los estudiantes practican con lo que tiene que ver el tema lácteos y cárnicos. Ya. Ustedes ya lo visitaron, eso pues tienen una idea clara. Igualmente, se tienen laboratorios especializados, como es el laboratorio de aire, laboratorio de suelos y el laboratorio de agua. Ah, muy interesante. Bien, para apoyar la carrera de ambiente, ¿no? Se tiene la idea de hacer acreditar algunos... Laboratorios. Equipos. Ah, de verdad. Equipos, porque se acredita equipo por equipo. Ya. Para poder brindar el servicio a la comunidad. Muy interesante. Que no quede únicamente en tema didáctico, sino se puede brindar el servicio a la comunidad. Entrar en la era de la autogestión. Empresa universitaria, ¿no? El paso fundamental que estamos dando, pues, a través de un convenio con el municipio de La Tacunga, con el gas cantonal, por ejemplo, incursionar en el tema de emisión de gases. Ah, ya. Para colaborar en la matriculación vehicular y que los vehículos, pues, estén en condiciones óptimas para poder desarrollar sus actividades. Muy bien. Ahora es interesante que les comentemos a nuestros amigos. Hay una feria que organiza la CAREN especializada en mostrar, en socializar todo lo que en investigación se aporta. ¿Nos podrías comentar un poco al respecto? Sí, efectivamente. La feria, pues, la realizamos en la ciudad de La Tacunga, en un sector denominado San Agustín. En el presente año se va a participar con 80 proyectos. Ah, caramba, qué interesante. A nivel de investigación formativa, generativa, inclusive hay mucha investigación aplicada. Me viene a mente el proyecto de granos andinos, en donde se trata de rescatar lo que es el chocho, el amaranto, la quinoa. Muy bien. Que son productos propios de la zona, pues, y con un grado, un poder alimenticio bastante bueno. Sería interesante, Hernán, que le enviaras una invitación a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando para irnos a la feria. ¿Qué tal? Perfecto, pues. La universidad es una universidad alternativa, en donde tenemos la posibilidad de proporcionar, les decía, servicios a la comunidad. Y este lo hacemos a través de esta feria, a la cual les invito muy cordialmente que asistan, vean todas las investigaciones que realiza la facultad, que son muchísimas, especialmente en el área de agronomía, de medio ambiente, de agroindustria. En todas sus carreras, ¿no? En todas sus carreras, ecoturismo inclusive, se está tratando de hacer una guía, guía turística de la provincia de Cotopax y todos sus alrededores. Muy bien, interesante. La ciudadanía puede darse cuenta de la calidad de educación que se brinda aquí, pues, a través de estas investigaciones. Los docentes son todos preparados. Si vemos una estadística del cuerpo docente de aquí de la facultad, prácticamente diría que entre el 95 y 96% todos tienen ya título de cuarto nivel. Son ellos los que han preparado junto con los estudiantes los proyectos de investigación. Efectivamente. Gracias. 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 Gracias.